Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, miércoles 5 de agosto, 5 de agosto del 2020, transmitiendo a esta mitad de semana, y estamos en la semana, les voy a decir ahorita exactamente, en la semana número, ya ni sé, creo que 22, semana número 22 de encierro en los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce, y vean, nos vestimos casi igualitos, como el dueto Bernáculo, yo soy Berna, y él es el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Alito? ¿Cómo estás, Marito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas madrugadas a todos. Acá estamos, acá de este lado. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, pues veo que estás transmitiendo desde tu estudio personal, ¿no? Ya estoy en mi estudio, Lito. ¿Cómo lo ves? Mira, aquí estamos como para que metamos al cuartito de Liverpool y grabemos You say goodbye, and I say hello. ¿Cuál es la canción que te gusta de los Beatles? Uy, hay varias, pero entre... Más, más, queridas putas, ¿qué está? Es que, bueno, la de Imagine, pero no, esa es solamente de este... Esa ya es de John Lennon. John Lennon, ¿no? Pero de los Beatles, yo creo que sería la de... Puede ser Yesterday, puede ser... Mira, me lo voy a decir, Tomás, que ponga un pedacito de Something, que yo creo que es la romántica, más romántica... ¿De todas? De los Beatles, pero aparte de las mejores románticas del planeta, ¿eh? A ver, Tomás, póntela. Muy buena rola, la verdad. Córtala, porque si no, nos... No, nos andan ahí muteando, ¿eh? Luego nos andan muteando. ¿A poco no está buena? Es muy buena. Hay otra, la de... Ay, pero es que no sé cómo se... Ay, no sé cómo se llama, pero este... ¿Qué ha pasado, Lito? Es que hay varias, la verdad. O sea, yo me acuerdo de Yesterday, Yellow Submarine, Yellow Submarine, o también la de, este... Don't Let Me Down, esa es otra. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Y la otra, pero es que hay una... ¿Cómo se llama esta canción? Que en algún momento nosotros utilizamos, pero que fue para un promo. Ah, ya, ya, la de Come Together. Come Together, pero... Buenísima. Esa es muy buena, muy buena canción. Come Together, right now. Over me. Over me. Ajá. Está muy buena, la verdad es que era una... Es una canción muy buena. Y tienen varias, varias. Yesterday también es una de las... Bueno, esa está buena. Hail. Pues aquí, mira, aquí, aquí, aquí atrásito, cuando quieras podemos hacer un... Sí, por favor, no, por favor, por favor, porque sí veo que ahí tienes tu estudio, muy bien acomodado, me gusta, que bueno, ahí tienes las consolas, tienes ahí el programa para, bueno, diferentes software para grabar, no, también para edición en lo que estoy viendo. Tienes muy bien, es decir, aislada la cabina. Muy bien, muy bien, muy bien. Y que bien guardado te lo tenías, eh. De todo, eh. Bien guardadito que te lo tenías. De todo, mi querido Lito. Muy bien, muy, muy bien, mi querido Marito. Oye, y también hay que saludar a la gente que nos escribe en las redes sociales, muchas gracias, en las transmisiones también que nos escriben ahí, nos dejaron sus comentarios. Este, sí nos dijeron que estaban, o sea, con la, con la entrevista de Ricardo Gil, que ayer pedimos los comentarios sobre la entrevista. Nos dijeron que sí les gustó la entrevista, pero que sí se veía un poco, este, ya se veía más recuperado Ricardo Gil, pero aún así seguía viéndose un poco demacrado, ¿no? Eso, eso fue lo que nos dijeron a nosotros. Sí, 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 pobre, sí. Y escribieron ahí. Está, este, igual yo lo leí y mucha gente me lo dijo, eh. No, no en, en. En mal plan. En redes, pero sí me lo dijeron, o sea, es que, oye, sí, qué mala onda, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo, pero, pero se va a levantar, se va a levantar el buen Ricardo. Y va bien, va bien, pero bueno. Ahí está la rola, mira. Esa es muy buena, muy buena. Esa, de hecho, esa creo que la ocuparon en el tema, en la película de Armageddon, cuando empiezan a juntar a todos los que van a ir a la misión. Ajá. Muy buena rola, eh. Sí. Con esa entrábamos, con esa estuvimos entrando como dos años en nuestro programa, ¿verdad? Dos años, más o menos. Un año y medio, ¿no? Porque después pusimos la de Happy, si no me, si no me recuerdo. Ah, sí. Y luego después cambiamos a la de, no, luego ya les valió, ya no nos pusieron nada. No, sí, bueno, la de los sobrevivientes. Bueno, la de los sobrevivientes, porque hicimos el cambio a los sobrevivientes. Entonces, cabe resaltar que nosotros, el programa de los sobrevivientes ya lleva más de un año. No es, muchos piensan que es por ahorita, ¿no? Muchos piensan que es de ahorita. Ahorita, ¿sí, año? ¿Año y medio? Pues lo que... Año y medio, sí, claro. Sí, el medio año que estuvimos allá, más lo que tenemos aquí. Más lo que tenemos aquí, exactamente. Sí, sí, sí. Más todo lo que hicimos, este, del anterior a mediodía. Cuatro años. Bueno, anterior a mediodía, Radio Abasto, lo que hicimos en Radio Abasto. Radio Abasto, otros dos años. En Central Radio, también, ¿no? Que va de la mano con Central. Vamos bien. Llevamos por lo menos como unos ocho, nueve años en radio. Continua, ¿eh? Ya, aproximadamente. Sí, continuo, sin parar. Y hemos logrado un alcance maravilloso de personas que nos siguen, que la verdad les agradecemos bastante. En radio y en todos, ¿eh? Nos han... Gracias a esas diez personas, de verdad. Muchas gracias. Y a mi familia, también, gracias. Que no me escuchan, pero... Oye, ahora sí ya puedo decir que mi mamá me ve. Ya ahora sí me ve mi mamá. Le mando un saludo, un beso. ¿Te acuerdas que antes te decía? Es que mi mamá me ama mucho, pero no me escucha cuando teníamos la... Estabíamos en el 1530 DM. Sí, sí, sí. Estabíamos en el 1530 DM y hacíamos burla porque el que estaba en ese entonces de director de la Central de Abasto, decía ese chiste, ¿no? Que tenía... Él decía, yo tengo una estación de radio. Decía, tengo una estación de radio que ni mi mamá la escucha. Eso decía este Julio César Serna. Exactamente. Y de ahí agarramos la broma y entonces este Lito y yo decíamos, sí, tenemos un programa de radio que ni nuestra mamá, que nos ama mucho, nos la escucha. No, no, no. Exactamente. Ahora sí, pero ahora sí ya nos ven. Ahora sí ya nos ven, Lito. Ya nos ven. Aunque sea de pasadita, desaparecemos ahí en el tema de las notificaciones y del inicio. De sus notificaciones, ya, por lo menos... No, 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 a mí sí me ven, mi mamá, todos los días y todos los días me... Ah, qué padre, qué padre. De su punto de vista, sí, sí, sí. ¿Y qué te dice, qué te dice? Le gusta, le gusta el dúo dinámico. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Le mando un saludo y un abrazo. No, dale un saludo porque sí nos ven. Un abrazo, un abrazo, señora. Muchas gracias por vernos, ¿no? Muchas gracias. También al señor Jaime, un abrazo. Sí nos ven, también. Un saludote. Y a todos los que nos ven, a Katy, a este... También ahí a... Tenemos como gente de cajón. Tenemos como gente de cajón que sí nos ve todos los días. Sí. Y que son los fans, este... Así como el Roger, que el Roger, bueno, ese sí es bien fielesote, esa toda... No, 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 ese Roger nos ve a full de pantalla y dice que estamos en un show súper bien producido. Pero, digo, Roger nos escucha desde la radio desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. De hecho, sí nos conocimos precisamente en la radio. Pero hay mucha gente que se ha ido como añadiendo ahora en esta nueva era del video, que estamos obligados a hacer video precisamente por esto de la cuarentena, porque no hacemos video. No es lo nuestro, pues. Claro. Pero somos 100% radio, ¿no? Y te decía, Lito, porque hay mucha gente como que sí, oiga, pues sí me laten estos muchachos. Bueno, el muchacho y el viejito me laten. Y este... Echa buen coto, ¿no? No me veo tan grande. No me veo tan grande. Porque hemos hecho un viejito. Tu, el muchacho y yo el viejito. Ah, ok. Y sí, nos han estado siguiendo, ¿eh? Hay gente que ya nos sigue a raíz de esto. Y pues les agradecemos mucho que estén con nosotros aquí. Todos los días, mi querido Lito. Todos los días. De lunes a viernes, aquí estamos. Antes teníamos un horario 12 de la tarde. Pero, pues con esto, todos los días va a haber un video. Todos los días. Todos los días hay un video. Todos los días hay un video. Y te voy a decir ahorita rápidamente cómo, nada más para cerrar esto de los seguidores, señor del arte. Estamos ya en 17 mil. Sí, ya estamos en 17 mil. 17 mil seguidores. Entonces, muchas gracias. Vamos bien. A esos 17 mil. Queremos llegar. 17 mil. Habrá mucha gente que, ah, uy, están chavos. Bueno, pero estamos empezando, ¿no? Estamos arrancando. Llevamos 10 años en esto y vamos empezando. Sí. Llevamos nada más, como el Facebook, 20 años y creo que le estamos echando ganas. Vamos bien, vamos bien. O sea, vamos bien, ¿no? Pero bueno, mi querido Marito, entramos directamente a la información del día de hoy, ¿no? Vamos directamente, mi querido Lito. Aquí se me atravesó mi carrita, la Yánica. Esa nada más llega, me acaricia así como que me pone en la cabeza para que... Ya se salió. Ya se salió. Ah, mira. Pero bueno, oye Lito, pues siguen todavía con esto de la explosión de Beirut. La verdad es que no se ha dejado de hablar del tema en todos los medios. Estas imágenes, porque ya son varias, ya sabes, empiezan a salir ahí a la luz, pues la toma cerca de un departamento, la toma de los cuates que están en el mar, la contratoma, por decirlo así, ¿no? La toma opuesta de la primera toma. Y bueno, ahorita ya hay muchos videos por esa inmediatez que tenemos precisamente de esto, de los teléfonos celulares. Y pues mucha gente como que les dio tiempo porque estaba el incendio y dijeron, pues mira, estamos grabando un incendio. Entonces, son muchos los teléfonos en los que se capta precisamente el momento de la explosión, porque ya estaban grabando el incendio, ¿no? Y ya sabes que se dejaron venir, pues, muchas cosas, ¿no? No, que se ve que un misil, que un segundo misil. Ayer hablaban de un segundo misil ahí en una de las redes que yo tengo. Estábamos, yo hasta me daba risa, le decía ahí a un amigo, le decía, no manches, no sean exagerados, ¿no? No, es que sí, que mira, que ponle un cámara de lente y que se ve como entra el segundo misil. Y que la Tercera Guerra Mundial, y así se hacen los chismes y sale a colación lo que tú decías, ¿no? De una señora igual aquí en México que ve el futuro. Según. Según, supuestamente, ¿no? Porque, a ver, hasta que sucedió es cuando dicen, no, es que esto es el arranque de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no lo predijeron antes? Exactamente. ¿Por qué no esta que es este, no voy a decir su nombre, para no quemarla, pero esta que es conocidona y que dijo, no, es que esto va a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué no lo predijo antes del COVID? Ah, exactamente. ¿Por qué no lo predijo? ¿Por qué no lo predijo el año pasado? ¿Por qué no lo predijo cinco días antes? O no te vayas tan lejos, cinco días antes. Exactamente, exactamente. O sea, ya cuando sucedió es cuando, ah, guase, veo el futuro. No manchen, no manchen y no espanten a los chavitos porque son los que se espantan, ¿no? Los niños son los que se espantan ahí de embarrada, están viendo las redes o escuchan al papá o escuchan cualquier, al amiguito, ¿no? Ya sabes que no falta el amiguito igual que de repente, oye, fíjate que me dijo mi tío que, no, 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 no. Si ya de por sí pobres niños tienen ahorita con lo del COVID para que todavía les embarren más cosas, ¿no? Pero lo que sí se comparte es que esta nota que nos mandó la gente de relación está bastante buena porque te hace como un comparativo. ¿Qué hubiera pasado si esa explosión se hubiese dado aquí en la Ciudad de México y qué hubiera abarcado, hasta dónde hubiera llegado? Entonces, lo que dicen es que si tomamos como epicentro el Zócalo, que todos conocemos el Zócalo y, bueno, de ahí partimos más o menos, todos conocemos las distancias que hay. Que el impacto se hubiera dado, pues, en el Zócalo, dicen que hubiera llegado hasta las faldas del Cerro del Chiquihuite, eso en el norte. Y en la zona de, este, fíjate, hasta el Hipódroma de las Américas, ¿eh? Ok. Allá por Polanco, estamos hablando allá por Polanco, periférico sur, por Polanco, toda esa zona. Es bastante amplio. Y por el otro lado, eso es hacia el sur. Por el otro lado, este, hasta Ciudad Universitaria. Y en el sentido del oriente, hasta el aeropuerto capitalino. Hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea que es, pues, una zona bastante fuerte la, en la que tuvo, cómo decirlo, como este epicentro, la expansión, ¿no? Y, digo, no es obviamente lo mismo estar ahí en el epicentro donde sucedió esta fuerte explosión. Y vimos, inclusive, en la misma imagen. Eso es, yo creo, que lo impactante de las escenas. Porque se alcanza a ver muy bien la onda, ¿no? La onda como expansiva a la hora que explota. Y se ve cómo esta onda, cómo avanza rapidísimo. Y es lo que te llega y es lo que revienta los vidrios. Y se ven muchas imágenes, igual de personas que están en sus casas. Y, pues, mueve todo, ¿no? No, y queriendo proteger también a sus hijos. Queriendo proteger. Que están cerca de las ventanas. Y, pues, bueno, también por el tema de, una, el estruendo que se escucha, ¿no? Y, dos, pues, la onda que revienta los vidrios de las ventanas, de los canceles, de todo. Entonces, eso crea, pues, sí, un pánico en mucha gente. Y, diez kilómetros a la redonda sería lo que alcanzó esta onda expansiva. Diez kilómetros, ¿no? Sí, diez kilómetros. Diez kilómetros. De hecho, allá en Beirut, este, lo declararon como un desastre nacional. Como, pues, sí, desastre nacional. Y creo que es una de las cosas que también es importante recalcar, ¿no? Que uno de los, pues, gobernadores de allá, uno de los que estaba al mando ahorita en este, en este periodo gubernamental, por decirlo, de Beirut. Pues, al momento de dar las declaraciones, pues, llora, ¿no? Rompe en llanto. Porque, pues, sí, fueron muchas pérdidas las que se, las que se hablaron. Fueron muchas, muchos heridos. Los hospitales no se daban abasto. La gente estaba espantada en las calles. Muchos lo relacionaron, ¿sabes? Como cuando fue el tema de las, de las Torres Gemelas. Sí. Que cayeron y que todo era zona de desastre. Igual, lo mismo. Por ahí también hubo una comparación con la, digo, en cuestión del hongo que se formó de esto. Este, con el hongo que dejó la bomba en Hiroshima. Ah, Hiroshima. Con la bomba zona en Nagasaki. Porque fíjate que fue en agosto también. Exactamente. Que fue en agosto nada más que de 1942. Exactamente. No, 1945, perdón. 1945. Ok. Y, pues, fíjate que este, este suceso de Beirut, pues, bueno, fue comparado con muchas cosas. Lo que sí no es, este, bueno, y que hay muchas teorías, como bien lo mencionas, es que fue, fue un, un, este, un atentado terrorista, ¿no? Que primero fue un incendio, una primera explosión, después vino la segunda, de que fue un embarque que estaba llegando precisamente a la costa ahí de, de Beirut. Por eso es que se fue en esa zona. Otra que fue una fábrica donde tenían pirotecnia. Bueno, no pirotecnia, sino polvora para hacer pirotecnia, etcétera. Hay muchas teorías. Ya Estados Unidos también dijo que no, que iba a apoyar a Beirut. Beirut dijo que esto no se iba a quedar impune, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas teorías. No hay ninguna seguridad. Son tres días de luto, señor Dolarte, los que se declaran. Y sabes que, que este, que es una zona relativamente tranquila, ¿eh? O sea, los libaneses no se meten con nadie. La verdad es que son tranquilos, pues. Solo están en guerra, no están con que tú y con que los, este, israelíes y están, están tranquilos, ¿no? Pero, pues, evidentemente dicen que está, digo, eso te lo comento porque se está revisando el tema del terrorismo. Pero hasta el momento ningún grupo terrorista se ha adjudicado el ataque, ¿no? Ya ves que luego luego salen los de Al Qaeda o los etarras o, no, ya fui, nosotros fuimos, ¿no? Hasta este momento no ha habido nada de eso. Y es por ello que, digo, hay que tener cuidado con, con, con las notas, como se dicen, porque así se desatan. Se puede desatar un malentendido precisamente y luego esto si pudiese trascender, ¿no? A mí no me late, en mi punto de vista, digo, no soy especialista en estos temas internacionales bélicos, pero a mí, en lo personal, no me late esto para una Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, hay que estar, hay que estar pendientes. O sea, no le veo el conflicto. Sí, es un país fuerte, es un país petrolero, es, recordemos que hay muchos, muchos temas siempre bélicos por el tema del petróleo, ¿no? Entonces, este, pero yo no le veo tema con esto, en este caso con, con, con terrorismo. Sí, no, no. No, yo, yo, yo tampoco, ¿no? O sea, también no hay que descartar la posibilidad de que los accidentes pasan, ¿no? Claro. O sea, creo que es muy, o sea, Estados Unidos dijo, no, vamos a investigar, vamos a hacer una línea de investigación muy chingona y vamos a... Fíjate, ¿qué se tiene que estar metiendo Estados Unidos? Exactamente, o sea, o sea, primero de que ellos, gobierno interno, haga sus mismas, este, investigaciones, que saque algún tema, ¿no? O que, que, que vea, llegue a una conclusión, ¿no? Más estandarizada, más, este, aterrizada, por decirlo así. Y, y ya con eso, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, si fue, pues pido ayuda a Estados Unidos, etcétera. México, pues bueno, le va a otorgar ayuda sin ningún problema. Dijo que, pues, estaban en pie para poder ayudar allá a, a, a Beirut. Y, pues, bueno, lo más lamentable, pues, son las pérdidas humanas, ¿no? Por supuesto. Eso es lo más lamentable. Por supuesto. Eso es lo, lo lamentable. Y fíjate que yo recordaba, precisamente, tengo, tengo muchos amigos libaneses, Lito, y, pero recordaba inmediatamente a nuestra amiga Sadi, Sadi Chabán, que ya la hemos tenido aquí en entrevista, escritora, escritora de libros. Ella escribió El Tarbucho Rojo, que precisamente narra, narra cómo ella, después de vivir tanto tiempo aquí en México, regresa allá a, a, a Beirut, donde era su papá. Y así empieza su libro, precisamente hablando de, de su papá cuando era niño, en esta zona de allá de, de Líbano, ¿no? Entonces, luego, luego te viene a la mente, ¿no? Tus, tus, tus cuates, tus amigos que son de allá y que, evidentemente, son, son muy mexicanos ya, pero tienen mucha familia allá, ¿no? Entonces, este, pues a toda la comunidad libanesa en México, que es muy amplia, muy amplia y muy, muy, muy amigable, muy trabajadora, muy respetuosa. Este, les mandamos saludos y, y nuestras condolencias, por supuesto, a los libaneses en México, a los libaneses en todo el mundo y los libaneses allá, ¿no? Hasta, hasta Líbano, hasta Beirut. Exactamente. Digo, hasta el momento, hasta el día de ayer en la noche, no se había reportado ningún, eh, afectado mexicano o algunas personas mexicanas, no había ningún reporte. Pero, pues sí, la verdad, mi querido Amarito, yo creo que fue una tragedia y, pues, un fuerte abrazo a ellos y toda nuestra solidaridad, ¿no? Esperemos que no haya más, eh, eh, más accidentes como esto. Ahorita lo podemos tomar como un accidente, ¿no? Porque no hay ningún, este, no hay ninguna, ¿cómo podemos decirlo? No hay ninguna investigación que, que corrobore lo del terrorismo, ¿no? No, no, pues apenas va a empezar, la línea de investigación apenas va a empezar y, y ya sabes que los peritos y todo eso tienen que empezar a ver primero qué lo produjo y cómo lo produjo y, bueno, ahí son los especialistas los que se meten, este, que me imagino que ya, por supuesto, en, en, en Líbano deben tener muy buenos especialistas y a lo mejor piden el, el apoyo, sí, de Estados Unidos, que también debe de haber ahí un investigador muy bueno si es cuando ya van a ver qué es lo que sucedió. Pero bueno, ahí está, mi querido Amarito. Oye, y, 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 y ya después de Líbano y hablando de los Estados Unidos, eh, platícame tú de este hombre que, en, en Texas, que compró un Lamborghini, pero aparte, este, me estabas tú platicando antes de arrancar la grabación que lo hizo con la ayuda del gobierno, ¿no? O sea, el gobierno, ¿qué le dijo? Te, te presto para que vivas por el COVID y este cuate se compró un Lamborghini, ¿cómo estuvo? Mira, sabes que no falta en ningún país este tipo de personas que no deberían de estar en cargos públicos, pero bueno, desgraciadamente están. Mira, así tal cual la nota, dice, hombre de Texas, compra un Lamborghini, estos carros que son carísimos, son muy, muy, muy bonitos, pero son muy caros, pero compró este carro con ayuda gubernamental para el COVID-19, que es una nota que dices, me da coraje, me da decepción, porque otra vez caemos a los mismos, los humanos, eh, esta mentalidad que tienen de, pues, yo me quedo con este dinero, eh, yo me voy a pregar al pueblo, ¿por qué no? Es el dinero que me está cayendo a mí, nadie se va a enterar, creen que no se van a enterar, pero bueno, finalmente salen a la luz, y pues, en lugar de acelerar, en lugar de acelerar un Lamborghini Urus, de 200 mil dólares, su nombre de Texas fue a la cárcel el martes por despilfarrar, en fiesta y bienes, sus, o bueno, en bienes, este, suntuosos, así es como lo describen, unos, ¿qué te imaginas? 1.6 millones de dólares, ya no te imagines, ya te lo dije, 1.6 millones de dólares, de ayudas lo que él tenía, pues dijo, pues tengo 1.6 millones de dólares, ¿por qué no? Me voy a comprar un Lamborghini, ¿por qué no? Me voy a ir de fiesta, ¿por qué no? Voy a darme la vida que me merezco, ¿no? ¿Pero era, era lana, era lana de él? No, 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 fíjate que no, este, este hombre... O sea, de las ayudas. Exactamente, de ayudas gubernamentales, ese es el tema, entregadas a empresas para mitigar la crisis desatada por el COVID-19, ¿no? Entonces, este cuate le llega este, este dinero, dice, pues sabes qué, pues a fuerzas, me quedo con 1.6 millones de dólares, hago lo que tengo que hacer, lo que yo he querido hacer toda mi vida, ¿por qué no? Y ahorita, pues ya está finalmente en la cárcel, se llama Lee Price III, de 29 años de edad, o sea, es muy joven, fue acusado de fraude después de obtener dos préstamos del gobierno bajo el programa de protección de cheques de pago para pagar a empleados que no tenía, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. En cambio, gastó los fondos de bienes de lujo como un automóvil, o sea, se compró un automóvil deportivo, Lamborghini, muy chido, muy bello, muy a todo dar. ¿Y qué crees también? ¿Por qué no? Pues le hacía falta saber la hora. Entonces, pues se compró un Rolex. No, 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 no. Dijo, no, pues me voy a comprar un Rolex, ¿por qué no? Para cuando saque la mano para dar la vuelta, pues se vea el Rolex, ¿no? Así, voy a pasar, ¿no? Y su Rolex. Bueno, un Rolex, así como bienes raíces, también se dio el lujo de comprarse algunas casas, algunas propiedades. Vale. Una camioneta, 350, F-350 y miles de dólares en los clubes de striptease de Houston, Texas, según el comunicado. Entonces, pues Price se adjudicó dos préstamos, para que vayamos al punto, ¿no? Price, Enterprise Holding, recibió más de 900 mil dólares, mientras que se aprobó otro de 713 en construcción, o sea, 713 mil dólares. Los empleados, pues bueno, de la firma no recibieron el dinero, obviamente, porque este señor se los gastó. Y, pues bueno, la persona que figura como CEO en la solicitud de préstamos de los 713 mil en construcción, murió en abril del 2020, desafortunadamente. Un mes antes del momento en que se presentó la solicitud. Pero, pues bueno, eso fue lo que enseñaron las autoridades. Entonces, me quedo malito, para no hacer tanto rollo. Ok, ahí está la tranza, precisamente, ¿no? Ahí está la tranza. O sea, antes de, se muere este cuate, el dueño, y este señor Price, dice, pues, antes de que se sepa que está muerto, meto las solicitudes, me dan la lana, y el obligado solidario, en este caso, pues, a nombre de quien sale el préstamo, pues es este señor que ya había muerto. Entonces, él dice, pues me gasto la lana, y el que la tiene que pagar, pues ya se murió. Sí. ¿No? Exacto. Nada más que ya, aquí en México, hubiera pasado muchísimo tiempo para que se descubriera, si es que se descubre, y seguramente no hubiera pasado nada. Allá en Estados Unidos, sí lo detectaron, y sí se lo van a atorar, ¿eh? Exacto. El Lamborghini, para darte una idea nada más, costó 318 mil dólares. Entonces, estamos hablando de una muy buena cantidad de dinero. Un millón de pesos. Más o menos. Y, pues, bueno, David Hines, un residente de Miami de 29 años, obtuvo 3.9 millones de dólares de un fondo federal diseñado precisamente para ayudar a las pequeñas empresas. Y esto para pagar salarios y supervisar a las víctimas o a las personas que estuvieran infectadas por esta enfermedad, impuestas por la pandemia del coronavirus. El Congreso de Estados Unidos, sabemos que es muy, las leyes norteamericanas son más estrictas y más enérgicas en este tipo de temas. Y aprobó el programa de préstamos. Entonces, ya vieron que todo estaba muy bien. aprueban el programa. Y, pues, bueno, esto es lo que pasa. ¿Cómo ves? Pasan este tipo de cosas con la persona incorrecta. Así es que, pues, este señor finalmente se ha atrapado. Lo llevan al bote. Qué bueno. Se lo merecía. No, pues, y tranzas, y tranzas y rivales ahí por todos lados, ¿eh? No, bueno, sí, 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 eso me queda claro. Todos lados. Hay gente, hay gente que no es honesta o que no cumple, o sea, que no cumple su palabra, etcétera. Hay mucha gente que vas conociendo, que te vas topando en el camino y que sabes que no son gente honesta. Aquí, en este caso, cuando son, pues, como, ¿cómo decirlo? Este, prestamistas o afianzadoras o financieras. Financieras sería la palabra correcta. Este, pues, te prestan, te hacen una serie de investigación. Te prestan el dinero para que tú ese dinero lo ocupes para lo que estás plasmando en un papel. Pero resulta que otra persona lo cobra y tómala, ¿no? Ahí está, Lamborghini, Rolex, este, Tables, Striptease, Vida de Rey, y ahorita, Vida de Güey. Exactamente. Oigan, y cambiando de tema, mi querido Lito, esto, ¿te acuerdas de la película de Tom Hanks, la de Náufrago? Muy buena película, me gusta, creo que de las películas que, no, que más me gusta, pero sí me entretienen, ¿no? Donde aparece el famoso Wilson. Sí, 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 de las mejorcitas, precisamente, de este señor Hanks, ¿no? Exactamente, que Wilson vendría siendo como el Tomacín de nosotros, ¿no? Ándale, exactamente. Más o menos. Nada más que el Tomacín de nosotros, sí, sí, este, tiene cara, tiene, ¿no? Y el Wilson, ¿no? El Wilson, el Wilson es una mancha de sangre ahí, ¿no? Medio raro. De la palma, así, sí, claro. Pero sí, te digo, te comento esto porque, haz de cuenta, ¿eh? Haz de cuenta el señor, este, este náufrago, que no me acuerdo cómo se llama ahí el señor Tom Hanks en esta película. Nos acuerdamos del señor Wilson, pero no me acuerdo cómo se llama él. No, yo tampoco. Pero bueno. De Wilson. Exactamente, haz de cuenta que a Wilson y su cuate lo rescatan en una isla desierta. Esto fue cierto. Esta persona puso SOS y lo alcanzan a rescatar, señor del arte. Un helicóptero Tigre RH-90 del ejército australiano aterrizó en la isla Piquelot. Esto en los estados federados de Micronesia, donde tres hombres fueron encontrados seguros y saludables después de haber naufragado tres días antes. En las imágenes proporcionadas por la Fuerza de Defensa Australiana, un helicóptero, como te decía, de este ejército australiano, pues, sobrevoló esta zona, aterrizó la isla. Esto fue apenas este domingo pasado, Lito, el domingo 2 de agosto. Y los hombres desaparecieron en el archipiélago de Micronesia. Esto es en el este de Filipinas, para la gente que se pregunta, porque la verdad yo nunca había escuchado esta isla. Y se les ocurrió marcar la señal de SOS ahí en la arena, la que fue detectada por estos rescatistas en aviones australianos y norteamericanos. Así lo informó el Departamento de Defensa Australiana. Y, pues, fíjate nada más. Fue, la verdad, que, pues, de suerte, que bueno, que se les ocurrió... ...poner ahí la palabra SOS. No sé si tengas la imagen, pero ahorita la voy a poner aquí. Sí, la estoy viendo, de hecho. O sea, sí, ahí se ve. De hecho, para mi gusto, creo que es un SOS marcado en la playa muy chiquito, ¿no? Lo hubieran hecho mucho más grande. A ver, tú me dices, ¿ahí se ve? Ahí se ve, ahí estás perfecto. De hecho, ahí estamos viendo el helicóptero y estamos viendo el SOS marcado, precisamente la arena de la playa. Y, pues, bueno, a la altura, no sé a qué altura se tomó esa foto, pero a esa altura se ve muy pequeño el SOS, pero sirvió muy bien para que pudieran ver la señal y bajaran en un helicóptero y lo van a rescatar. Y, no, de película, ¿no? Sí. Oye, estaba viendo el tema de, ¿cómo se llama el personaje de Tom Hanks en la película? Ah, ya vi. Y se llama Chuck Nolan. Chuck. Chuck. Ok. Chuck Nolan. Y bien chistoso porque lo buscas en Google y te aparece Chuck Nolan, Tom Hanks, como primer actor, ya sabes. Luego, Wilson. Y enseguida sigue Wilson. Y le ponen Wilson de volleyball. Vámonos. Mejor actor. Bueno, pues, así está la cosa. Qué buena onda que los rescatan. Pero también, ¿qué se andan metiendo en lindas desiertas? Digo, o sea, ¿cómo llegaron ahí? Sería la pregunta. Pues, sí. ¿No? Mira, seguro aquí dice que el 31 de junio los vigilantes de la Guardia Costera recibieron un informe de que un barco con tres personas a bordo había desaparecido en un viaje entre el atolón de Puluhuat y la isla de Pulap, así es como se llaman, aproximadamente 400 millas al sureste de Guam. El bote había emprendido su viaje de 21 millas un 29 de julio de este año, obviamente, y nunca había llegado. Y bueno, la Guardia Costera confirmó el informe con funcionarios en shock. Luego lanzó un esfuerzo de búsqueda de rescate a gran escala y ahí se dijeron, achi, ¿dónde están estos cuates, no? ¿Dónde fueron? ¿Dónde están? Pues ya los fueron a buscar y, pues, bueno, los encontraron afortunadamente. Las fuerzas de otras naciones también se unieron a la búsqueda, no solamente fue de esa nación. La Marina Real Australiana también desvió su buque insignia, así es como lo denominan. Y, pues, entre otros buques y entre otros barcos que implementaron la búsqueda para poder dar con estas tres personas, ¿no? Entonces, pues, es que luego también se va a hacer la aventura, no sé, por ejemplo, si a ti te dijeran, toma, te doy un yate o te doy un barquito, no sé, algo, pues, ¿a dónde te irías? No, Emilito, yo la verdad no tengo ni el más mínimo sentido común de, para poder naufragar, ¿eh? No, ni yo. Mira, lo más que he llegado a hacer es subirme la banana. Sí, sí, en las orillitas. Y lo más arriesgado que he hecho es, este, ya sabes, me bajo y bien contento, ah, después de la banana, ahora alquéreme la moto. E irme así como alejadito, te hablo en Acapulco, ¿no? Irme así como alejadito de la bahía, ya cuando ya empiezas a ver todo bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y que ya empiezas tú como a ver como mar abierto y que dices, ay, güey, si me salió un tiburón. Qué miedo, ¿no? Y, este, y no, ya la neta sí le saco y me regreso, ¿no? Eso si no es que te, te, corretean los cuates que te alquilan, ¿no? Oye, bro, ya regresate, bro, y está muy lejos, ¿no? Sí. Estás hablando como cubano, más bien, ¿no? A ti te sale bien. Sí, no, bueno. ¿Cómo hablan allá? De los, de los, de los brodies, de los brodies, ¿no? Que, que te, híjole, ¿cómo sería? Porque te aclaran, ¿eh? Te aclaran que no te vayas a ir lejos, que te alquilan, te alquilan la moto, no te vayas lejos, ¿eh? Porque te alquilan si te pongo tu madre y que no sé. ¿Cómo hablan, Lito? A ti te sale bien. No, pues así, te está saliendo bien. La verdad es que así hablan, hablan de esa manera, ¿no? Este, hablan mucho de, eh, brody, brody, que no te vas tan lejos, brody, hijo de puta. Ándale. Ay, no, espérate, veas. Sí, sí, sí. Regresate, veas, ¿qué te vas haciendo acá? ¿No? Eso es en Veracruz. En Veracruz, en Veracruz. Pero te voy a decir algo, yo creo que, por ejemplo, yo nadando, este, yo cuando ya siento el agua fría, ya es cuando dices, ya está profundo aquí, ¿no? Es cuando dices, no, aquí sí ya, y que metes, por ejemplo, la cabeza al mar, y pues obviamente llevas tus gogles. Pero en dónde, Lito, porque en Acapulco metes la cabeza con todo y gogles, y no es nada de lo turbio, no, no, es en serio. Digo, en Cancún es una delicia meterse a snorkelear, o snorquear, como dicen, snorquear, o snorquelear, a mí me suena mejor snorquear, ¿no? Pero mucha gente dice snorquelear. Es una delicia, porque la verdad es que el mar es transparente, y de verdad, si ves arrecifes, y de verdad, si ves unos ambientes extraordinarios, ¿no? Pero en Acapulco, no manches, en Acapulco tú metes, tú metes la cara y inmediatamente no te ves ni el pecho, o sea, lo haces así, lo haces así, y no te ves ni el pecho, eso es la neta, ¿no? Ah, sí, sí te llegas a ver esto un poquito, ¿no? No, Lito, no manches. Pero ya cuando vas más al fondo, ahí sí está muy canijo, ¿no? Muy canijo. Y eso es lo que a mí me da, yo la verdad es que le tengo respeto al mar, ¿eh? Sí me meto y todo. No, yo también, claro. Pero digo, de estar yo así ya bien, 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 bien metido en un área donde yo sepa aquí tiburones, porque tiburones ahí en Acapulco, ¿eh? Sí, claro. Ya viste que, bueno, en esta época de cuarentenas hubo avistamientos hasta de mantarrayas. Bueno, hasta delfines, hasta delfines se vieron en Guerrero, imagínate cuándo se ven delfines, ¿no? No, de todo. Tiburones ha habido, ha habido avistamientos cuando está ahí la gente, su máxima expresión. Pero ya muy metido, entre más te metas y estés más lejos, pues, de la bahía, evidentemente es más probable que te encuentres un tiburón. Entonces, eso es lo que yo voy. Yo estar ahí solito, en el agua, y no ver qué es lo que te está pasando abajo, abajo en tus pies, yo sí le saco. No, bueno, sí, sí, la verdad es que sí, yo también, yo también le saco, este, sí he nadado, hasta donde están las bollas, hasta ahí sí he nadado. Ah, no, sí, ahí sí, ahí está. Digo, no hay boca. Pero ya cuando dices... Ahí estás salvo. Bueno, las bollas, las bollas, pues, son para eso. Te están avisando que sí, como que hasta aquí, güey, si te pasas de las bollas, ya empieza a ser peligroso, ¿no? Exactamente. Aguas. Pero hasta las bollas estás bien, estás en una zona segura. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Bueno, y a lo que voy es que ya pasando esas bollas, una vez también en moto, o sea, agarré la moto y me fui así, derecho, es que pues le metes. Y eres nuevo y le metes y vas así con tu cara bien feliz, ¿no? Así, ¿no? Y órale, pues, vámonos. Bueno, cerrando, cerrando porque te va pegando el agua salada y ya quedas todo pegostioso, ¿no? No, sí, vas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que sueltas el acelerador, o sea, y sueltas, y pues esa cosa se frena en corto, ¿no? Entonces, pues, yo solté y ¡fum! ¡Vámonos! Pero ya estaba lejos, sí. Entonces, pues, el agua ya no está, no está como, no digamos caliente porque a la orilla, pues, estaba una temperatura templada, ¿no? Pero ya cuando caes más adentro, sientes el agua fría y, no, 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 me costó trabajo subirme a la moto, ya no quiso prender la moto, o sea, no, 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 y sientes que... Pero la moto, ¿la moto se volvió o se quedó estable? No, se quedó estable, pues, es que desaceleras, entonces la moto lo que hace es como meterse, o sea, Ah, y tú saliste volando. Y yo salí volando, y pues, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, eso es lo de menos, porque finalmente era agua, pero sientes el agua fría y como que sientes peces. No, 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 dije, no voy a hacer una sirena, me queda llevar y, pues, ya, ¿no? Ahí va a valer la cosa. No, sí, sí da cosa, tengo que sí da cosa. Sí. Y te costó trabajo subirte. Sí, me costó un poco de trabajo subirme porque, bueno, ya sabes que te subes y, pues, la moto es inestable, pero al final sí logré subirme, pero ya no quiso arrancar la moto, entonces, desde lo lejos, ya nada más estaba así, ¡eh! ¡Auxilio! Y ya llegó un costeo, y yo, ¿qué te pasó? Y le dije, pues, ya valió la moto, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Le digo, no, pues, nada más aceleré, pues, unos 10 minutos, ¿no? Y más o menos, 15. ¿Te lo voy a descontar? Ya le echaste a perder. No te preocupes, no, no, ahí súbete al otro, y no pasa nada, tú súbete al otro. Y ya me dije, bueno, ahí está, te descuento 5 minutos, órale, pues, va, ya, ¿no? Y pues, ya. Buena onda, ¿eh? Te tocó una buena onda. Buena onda, buena onda. ¿No? Hay tantas cosas que me han pasado ahí, en la playa, bueno, en el mar, ¿no? Snorkelear también, o sea, está bonito la playa, pero como más al sur, al Caribe, al Caribe mexicano. No, ahí es hermoso. Es hermoso. Exacto. Es una delicia. Vayan, eh, vayan, que no conoce Cancún, toda la gente que nos viene aquí, en cualquier parte del mundo, aquí en México, en Cancún, la verdad es que es una delicia, las playas, el azul turquesa del mar del Caribe, que no tiene abuela, y te metes, y te metes, y te metes, y ahí sí no está hondo como Acapulco, ¿no? Que de repente, ay, cabrón, ya no pisas, ¿no? No, sí, no, no. Este, muy claro el agua, muy, muy rico el ambiente, la arena es una dulzura, cabrón. Tú la pisas y no te lastima, ¿no? Y este, y hay muchos lugares donde puedes snorkelear, inclusive puedes también nadar con delfines, y la verdad es que es un paraíso Cancún, ¿eh? Sí, exacto. Vengan a Cancún y les garantizamos que la van a pasar extraordinariamente bien. Yo creo que toda esa parte del Caribe mexicano desde, no sé, desde Yucatán, tal vez Mérida, Quintana Roo, toda esa parte que es así, pues finalmente, mar, ¿no? Es muy bonito, porque, pues bueno, nos vamos a Cancún, nos vamos a Playa del Carmen, nos vamos a Cozumel, a Chetumal, a Holbox, etc. Entonces, la verdad es una delicia, es una delicia, y muchos extranjeros lo toman como su paraíso, hay muchos, no, yo de aquí no me voy, y hay muchos extranjeros en el sur de México, muchísimo, más europeos, sí, claro, viviendo y ya, ¿no? De hecho, de hecho hay zonas, bueno, a mí me tocó de una zona donde alquilamos como tipo Airbnb, pero también estaba el Airbnb en ese entonces, pero pues ya ves que localizas en internet, era una casa, este, que te rentaron, bueno, rentaron, en una zona muy bonita, ya, pues así como residencial, por decirlo así, ¿no? Ya había varias casas, muy bonitas, ya llegamos, pero el dueño de la casa era un italiano, entonces ya te das cuenta que, pues bueno, hay mucho interés de por medio y por los extranjeros, vienen a México, compran algo y pues ya ellos mismos te rentan la casa, la casa tenía tres cuartos y un cuarto extra, que era el del, pues el de la casa, y él rentaba los tres cuartos, dos chicos y un matrimonial, entonces, era de lo que vivían, si yo vivo de esto. Hay para todo, hay para todo y para todos, todos los bolsillos allá en Cancún, puedes llegar así igual a un hotel de esos que no tienen abuela, que hay muchísimos, cinco estrellas, solo inclusive, y bueno, brutales, y puedes llegar igual también a un lugar muy digno, limpio, como comenta Leo, pero el chiste es que vengan, se la van a pasar muy bien. Mi querido Lito, el Tomasín me está diciendo que llegó el momento de meterla. A ver, vamos a meterla, por favor. Vamos a meterla, señoras y señores, porque ya es la hora, según el señor Tomás, así que ya déjala venir, mi hermano. ¡Venga, Nay, venga, venga, Nay, báilale, báilale, Nay! ¿Por qué Nay nada más me va a decir la cabeza? Y es que ya se desacostumbró de mover el botecito, ya nada más mueve la cabeza. El botecito, ya nada más mueve la cabeza. Pues es que ya no es botecito, es tanquesoso. Muy bien, Nay, muy bien. ¿Eres del club de los Goldos? ¿Ya te uniste a nuestro club? Pues yo creo que sí, porque como ya me recuperé, ya empecé a comer de todo. Es que estábamos viendo con Leo, si ya le cambiamos el nombre, y en vez de los sobrevivientes le ponemos los Sobreguildos. Ah, los Sobregultes. No, sí, los Sobreguildos. Y vamos a ver si nos quiere acompañar como presidente de nosotros, los Goldos. Este, pues mi Goldo. Mi Goldo mojo. ¿Quién es mi Goldo mojo? Pues este... ¿Andrés Puentes? ¿Cómo Andrés Puentes? Manuel. Y aparte es Manuel. ¡Ah, Manuel! Manuel Puentes es el hermano. Ese, no, ese es un Goldito comparado con mi Goldo mojo. Ah, sí, sí. Pues este, Cárcens. Cárcens, exactamente, Agustín Cárcens, que fue aquí el gobernador del Banco de México y que ahora, ahora, él sí vive de pelos, ¿eh? Allá en Suiza. Le mandamos un saludo. Ah, él sí no le preocupa nada en la vida. Imagínate, Suiza. Ganando bien. Hombre. Oye, pero sí será cierto que no le preocupa nada. Yo siento que sí, ¿no? Pues qué le preocupa, Armito. Pues el trabajo. Pues tú tienes a tu familia, eres bueno para la chava, porque la verdad es que el cuate es muy bueno, ¿eh? Está aquí en México, yo no sé cómo le dejaron ir. Y este... Bueno, su chamba, pues, ¿qué te preocupa? Bueno, eso sí. ¿No? Eso sí. Está bueno, pero bueno, Nay, ¿qué nos traes el día de hoy? El día de hoy vamos a comer pollo a la crema con champiñones. Muy bien. Oye, ¿y qué pasó? Nos dijiste que hoy nos ibas a hacer camarones... Ah, no, el aguachile. ¿El aguachile? No, 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 pero eso lo voy a esperar... Me voy a esperar para el viernes. Ok. Porque es como para viernes, porque se va a acompañar con una cervecita, un mezcalito, un tequilita. O con las dos, con las dos, cervecita y mezcalito. Ajá, como lo que usan. Entonces, esa receta la estoy esperando. Ya está apuntada para el día viernes. Ok. Muy bien. Porque tampoco no podemos estar comiendo tantos camarones. Ok. No, bueno, no, la verdad es que no. Digo, creo que en exceso todo o cualquier alimento es malo. Claro. Así es. Entonces, por eso dije, ayer comimos camarones, pues hoy un pollito. Pollito con papas. No, a la crema con champiñones. Pollito con papas. Pollito con champiñones. Pollito con champiñones. Pollito con champiñones. Vamos a ocupar un kilo de pollo, medio litro de crema. Ahí venden su preferencia. Una taza de champiñones. Los vamos a lavar y filetear así bien todos. Sal al gusto. Y dos cucharadas de margarina. Ok. Entonces, vamos a poner nuestro sartén con tantita agua. Ya lavamos previamente nuestro pollo. Se lo ponemos al sartén. Le ponemos tantita sal. Lo dejamos a que se consuma el agua. Ya que está consumida, solito se va a dorar. Ahí le vamos a echar una cucharada de margarina. Para que vaya agarrando el sabor así como a mantequillita. Ya lo dejamos ahí a que se dore el pollito bien, bien. Lo retiramos y le vamos a añadir al sartén, ahí con su poquita grasita que dejó el pollo, los champiñones. Y le añadimos la otra cucharadita de margarina. Ahí lo vamos a añadir. Tantita, le ponemos tantita sal. Muy poquita para que vaya agarrando todo así bien rico. Ya lo dejamos que cambien los champiñones de color. Están como blanquitos. Se van a cambiar así como color carnecita. Es cuando le vamos a añadir nuestra crema. Pero le vamos a bajar. En bajito, lo más bajito que se pueda. Lo vamos a dejar ahí a que se agrega con los champiñones. Y le agregamos el pollo. Unos 20 minutos. Le dejamos porque también no puede estar la flama fuerte porque si no se va a agriar la crema. Unos 20 minutos y ya lo podemos servir para... Está fácil y muy rica el pollo con crema con champiñones. Bueno, caro. Me imagino que no caro, ¿no? ¿Cómo cuánto te gastaste, Naye? Más o menos como 150. ¿Para cuántas personas? No, pues como para dos días. Es que yo aquí en mi casa... Pues para el mes completo. O sea, ¿por qué no? Compramos... Bueno, yo aquí en su casa compro un kilo y medio. Porque luego que si llega mi hermano, que llegan las visitas, que a ver cómo estamos y que no sé qué. Pues ya luego llegan las visitas. A ver cómo estamos. Ya, pues ya alcanza. Pero sí alcanza como para unas seis personas bien comidas. Órale, oye, pues está súper bien. Sí. O sea, unas... Está súper bien. Sí, unas seis personas bien comidas, o sea, o unos paralitos para mí, para un día. ¿Se alcanza el kilo para ustedes? Sí, pero yo siempre como tres piezas, ¿eh? Pero tres piezas sin sopita o algo antes, una guarnición antes. Este, una sopita, una sopita y luego unas... Es que bueno, se va a hacer por la piernita. Este, pues... Unas dos. Dos piernitas o muslo y piernita, ¿no? Exacto. O la pieza completa, ¿no? Muslo y pierna. O la pieza completa, pero bien servida. Porque luego tiene unos pichoncitos ahí que se está... Bueno. Esto es paloma. Yo pedí guajolote, cabrón. Exactamente. Exactamente. Oye, luego si te quieren ver la cara, luego tú... No sé si han ido a las estas ferias que luego hacen. Y te dicen ahí, pierna de pavo o pierna de guajolote, lo que sea. Nada más te llega una cosa y te dicen, ¿qué? ¿Qué? Estaba en crecimiento. ¿Qué o nada, no? O sea... Yo quiero de alestruz. Lo hubieras dicho. Pero de esas de las que muerdes. Es que fíjate que hay unas cosas bien sabrosas. ¿Cómo tengo ganas de hacer un Tomahawk ya? O sea, ya neta. Bueno, no quiero. Pero está carito, ¿eh? Fíjate que no, en los clubes de precio no está tan caro, ¿eh? Ah, bueno. Voy a ir por uno. Bueno, y bueno, hablando de este tema del guisado de N.A.I., pues, yo creo que sí, dos piezas, ¿no? Es que fíjate, a mí me gusta mucho, dependiendo quién haga la crema, o sea, el saborcito que le da esta crema de champiñón. Híjole, sabe muy rico y yo creo que dos piecitas sí, ¿eh? Y todavía el postre, ¿por qué no? Una paleta de limón de hielo. O sea, güey. Pues sí, no está de más un buen postrecito. Bueno, pues, muy bien. Exactamente. Muy bueno. Qué bueno que sí les gustó la receta de hoy. Sí, 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 suena bien, ¿eh? El aguachile queda pendiente para el día viernes. Va. El aguachile queda pendiente para el viernes. Sí, porque ahorita nuestro pollo lo acompañamos con una agüita de jamaica, una agüita de mango. Ahorita hay que tomar agua. El viernes ya se pueden tomar una cerveza o lo que gusten. Mmm, estaría bien una cervecita. Fíjate que el viernes pasado, sí fue el viernes pasado, el sábado. Tenía unas ganas de una cerveza. No, hombre, no tienes idea. Pero pues no, no le hice caso a mi gusto, así como ustedes no me están haciendo caso ahorita, ¿no? No, sí, que tenías ganas de una cerveza, pero que no te la tomas. No, no, es que ahorita también estamos en tiempo de austeridad, entonces hay que guardarlo. O sea, ¿por qué tú? Yo confieso, el día sábado tenía antojo de una latita y si fui a la tienda a traerme mi latita. ¿De cerveza? Ah, muy bien. Sí, sí, sí. A mí no me gusta la cerveza, así que no tengo blanca, pero sí se me antoja un tequilita. Ah, bueno. Bueno, pero una botella de tequila, ¿cuánto te rinde? O sea, de shot en shot. Mira, la última vez tenía, no quería abrir el tequila y fíjate que abrí una de vodka, de tamarindo. Ah, pues ¿te acuerdas que hicimos una Zoom Party allá del otro lado? Sí. Y ese día, fíjate que tiene dos meses, tres meses, ese día abrí una botella de vodka que le traía ganas porque es vodka con tamarindo o vodka sabor tamarindo. Y dije, a ver, suena, suena interesante. Y la probé, fíjate que está buena. Ok. Para la gente que le gusta así como toda esa onda así de tamarindo y de... Combinaciones. Sí, sí, sí. Y entonces dije, bueno, pues. Y la otra vez me eché dos, dos cubitas de vodka, pero como no tenía refresco de toronca y eso, pues le puse refresco de cola. Dije, pues a ver qué tal sale. Y pues no estaba tan malo, ¿eh? Me tomé dos cubitas y bueno, bien. Y luego, este, igual cuando se me antoja me tomo otras dos. Vasitos chiquitos, ¿no? Así como este. ¿Está tomando su vodka? No, no, no. Este es palomita. Ay, ay, ay. Sí, sí, pues todavía no. No, no, no. Todavía no es tiempo de tomar, digo, ¿no? Todavía no. Pero la verdad es que sí se antoja y yo creo que la gente que nos está viendo puede disfrutar con algo, ¿no? ¿Por qué no? Este guisadito, se antoja con agua, pero para el fin de semana los aguachiles y todo eso, yo creo que sí con una cerveza, ¿eh? Un poquito, una cerveza, un tequilita, ¿por qué no? Sí, claro. Vale la pena. Muchos dicen que después de comer carnitas, bueno, acá en México es la carne de cerdo, este, en manteca, ¿no? Se puede decir. Ajá. Este, dicen que después de que tú comas carnitas, ya sean tacos o como tú lo quieras comer, este, tienes que echarte un shot de tequila, un tequilero. Ajá. De no sé por qué. Para evitar este, ¿qué? Sí, por la grasa, ¿no? Pero a mí me han dicho que es una cerveza, o dos, o tres. Bueno, es que a nadie le dicen cerveza hasta con la rosca de reyes, o sea, ¿no? No, pero feo. Me pese ese chocolatito sopea la rosca con la cerveza ahí. Ah, sí, esa nadie sí es así, no. Pero la verdad es que sí, he escuchado eso que después de unas carnitas acá, ¿no? Te echas el tequila y que te ayuda, yo creo que aligerarte, ¿no? Bien conocido el tema como un, un este, ¿cómo le dicen? Un desempance. Un desempance. Un desempance. Ok. y con eso cerramos el programa del día de hoy ya dice Tomás que ya nos pasamos de verduras que ya es hora de irnos órale ese Tomás siempre nos está corriendo bueno vámonos señores gracias Nay por la receta gracias Marito por la información gracias a ustedes que nos estuvieron viendo mi nombre Leonardo del Arte nos escuchamos y vamos mañana aquí en este programa Los Sobrevivientes adiós